El Caballero Cristoforus es una edición que salió ya hace algún tiempo, vamos a ver la fecha que tiene por aquí está, dice del año 2011, bueno pues no es tan tan antigua pero tampoco es particularmente nueva ya tiene sus 7 añitos de haberse editado y con esta set digamos que era también para una buena causa aquí dice que con esta figura se donaba un euro para ayudar a los niños afectados por los tsunamis o el tsunami en Sri Lanka aquel tsunami que fue devastador en 2004, aquí vemos la parte de arriba de la caja y bueno pues aquí está la parte de atrás y bueno pues vamos a abrirlo, a mí me gusta abrir estas cajas que conservo, yo conservo todas las cajas pero me gusta abrirlas por abajo porque de hecho vamos a ver si se necesita el cútero o no no creo que me hace que no, si voy a poderlo abrir aquí, a ver si se pudo abrir bueno muy bien vamos a ver, aquí está el catálogo, el catálogo de 2011, aquí están las instrucciones aquí vienen, aquí viene el caballo, es un caballo de la segunda generación luego por ahí hablaremos de los caballos y de las tres generaciones de caballos que ha habido este es un, yo le llamo segunda generación, voy a ponerlo por aquí a un ladito y viene pues aquí el, todo el caballero completo, ya no hay nada más en la caja vamos a poner la caja aquí por un lado y vamos a abrir la, vamos a separar la caja ahí está, vamos a abrir la bolsita es un caballero muy bonito, me gusta mucho la parte del, de esto, sobre todo el caballo y la para, no sé cómo llamarle estas, que eran como unas telas que se le ponían a los caballos para, para protegerlos y también para que se vieran, no sé, como más imponentes me gusta, me gusta como se ven, ahí está ¿qué más le falta? la silla del caballo aquí está la, aquí está la silla voy a ponerlo en la bajecita para que se vea más, más alto en la toma ahí se ve mejor, ahí está el caballo son todos sus accesorios, son en realidad son tres tres los accesorios del, del caballo, la parte de arriba esta manta que trae en todo su cuerpo y la silla, la silla de montar y ahora vamos a ver al caballero, este es el caballero sin su armadura, así viene la figura es bonita, de hecho trae el mismo detalle que me gustó de la figura del medieval verde de la serie, la serie 8, la serie 9 esto, esto me gusta mucho, esta especie de malla que traen en la cabeza en lugar de traer el pelo, traen esta malla y también trae la protección en el cuello que yo rescaté mucho, que me gustó mucho de la figura del, del medieval esa, aquel verde que incluye en el top 10 en el top 10 de las, de las figuras de sobresorpresa bueno, aquí trae esta parte de los, de los, de los brazos viene aquí ahí está, un brazo aquí está el otro trae la corona no sé si realmente esto sea una corona pero parece ser que sí trae su escudo ahí está y la, esta espada ahí está la espada y la, esta pues, no sé o sea, pues vamos a llamarle bandera este que está aquí ahí está el caballero completo ya está bonito, me gusta me, me, rescato el el escudo me gusta mucho el diseño de la de la, este diseño está muy, muy elaborado está, está muy bonito ahí no, no me separo vamos a verlo en en 360 ahí está y ahora vamos a verlo completo en su caballo tal cual viene en la en la caja ahí no entra bien en la toma ahí está luego volteamos acá se ve mejor abajo ahí está a mí me gusta exhibir las las, este las figuras me gusta exhibirlas o dejarlas acomodadas tal cual vienen en su en su caja entonces me gusta que queden lo más iguales lo más parecido posible a como vienen en la caja vemos que está un poco floja la figura se puede ver este ahí si alguien me puede pasar un tip de cómo evitar esto yo a veces les pongo atrás algo que como que trabe para que no pase esto pero si tienen alguien alguien tiene alguna mejor sugerencia para esto pues se lo se lo agradecería a lo mejor aquí puede ser que la que la espada tope y no pase eso creo que ahí ya se acomodó mejor aquí está bueno pues entonces la figura con la que inauguramos o apadrinamos esta nueva sección una joya más a la colección es el caballero Cristoforus del año 2011 por pronto es todo con este video por favor denle like compartanlo suscríbanse a la caja azul si no lo han hecho y esperen más videos de esta sección porque de hecho ya me llegaron algunas otras figuras que estaré compartiendo con ustedes la apertura de estas cajas bueno nos vemos en el siguiente video hasta luego